Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas Ahora el futuro de nuestra moneda estará en manos de las elecciones de Estados Unidos, por lo menos hasta el día de la votación, y no parece haber ninguna otra cosa que pueda determinar el tipo de cambio. Según las gráficas, el peso probablemente llegue a 18.85 y máximo 18.77 en el movimiento actual de corrección. Si las cosas le llegaran a aclarar para Hillary, pronto podríamos ver el dólar en 18.70 pesos, pero si continúa la incertidumbre, es probable que el peso se mantenga entre 19.05 y 18.85 este 8 de noviembre, día de la elección. En el caso que se vea claro un triunfo de Trump, el peso se depreciaría a 20 pesos de entrada. Bueno, pues esperemos a mañana a las elecciones para ver qué sucede. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.